Miramos ahora hacia el sur del país y es que residentes en la comunidad de Matanzas en la provincia de Peravia denunciaron que les aquejan diversos males, entre ellos destacan la falta de agua potable y el deterioro de sus vías. Catherine Sánchez realizó un recorrido por la zona y nos cuenta más. Los residentes de la comunidad de Matanzas en Baní están al borde de la desesperación porque el polvo no les permite ni respirar. Y es que sus calles se encuentran en total descuido y abandono. Necesitamos calle, no tenemos agua. Mira, lo que hicieron fue un pedacito de calle. Y entonces es gusto que ustedes caminen como están esos pedacitos de carretera, malísimo. El polvo no está acabando con esta sequía que no tenemos agua y las calles están, ya tú sabes, todas dañadas. Y nomás estas dos fueron las que afarcaron nada más. También la calle del polvo está acabando con uno. Usted sabe directamente que uno tiene a sus niños directamente y los que están enfermados de tanto polvo. Otra situación que se suma es la falta de agua potable, lo que hace que el día a día de estas personas sea más difícil aún. No hay agua. El agua, mira, el camión va vendiéndola. Esta mañana yo no podría comprar un tanque de agua. Denuncian que llevan años pidiendo a las autoridades, pero sus peticiones nunca son escuchadas. Recientemente el presidente Danilo Medina visitó esta comunidad durante la inauguración de un centro educativo. Solamente nos cogieron un cuadrito por donde iba a entrar y por donde iba a salir. Solamente aquí no tenemos empleo, no tenemos agua, no tenemos calle que usted entra y para salir sale a rompe y cueco, como decimos, perdonando la palabra. También se hicieron eco de la falta de empleo y las pocas oportunidades. Esta comunidad dependía de la zona franca mayormente y está cerrada a ver si se le busca la solución a eso. Los residentes del poblado de Matanzas esperan que sus súplicas sean escuchadas y no sean arrojadas al olvido. Catherine Sánchez, NCDN.